El fantasma de Luis Carlos Vega Pámanes sigue rondando en las irregularidades cometidas durante su gestión como presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, pese a haber renunciado desde noviembre de 2016. Luego de hacer una revisión a la cuenta pública de 2016 del Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades por 23.9 millones de pesos, entre las que se encuentran bonos que se entregó a Vega Pámanes y a los consejeros, sin que se argumentaran los motivos por los cuales se incentivaron económicamente. También se advierte que se aprobaron gastos de representación para los consejeros sin sustento legal y se contrataron seguros de gastos médicos mayores para trabajadores, familiares y en la lista hasta aparece gente que ni siquiera está en nómina. Otras irregularidades detectadas son compra de equipo de oficina sin que estuviera físicamente cuando se hizo la revisión, cheques emitidos a personal eventual sin que acudieran a laborar, contratación de servicios de limpieza sin tener certeza de qué se limpió. Y pese a haberse retenido dinero de los trabajadores para las aportaciones al SAT, IMSS y pensiones del Estado, no se entregaron las retenciones. Meganoticias buscó entrevista en el Consejo de la Judicatura para conocer cómo se solventarán estas observaciones, pero se indicó que no había nadie disponible para ello, puesto que tienen un evento muy importante este viernes y sus energías están enfocadas en el mismo. Francisco Andalón, Meganoticias.